Lamento decirle a toda la República Argentina que siendo 12 y media de la noche, estamos empatados. El vacío punto para mí, pecho de cerdo punto para Coco. Señoras y señores, este jurado de notables, Patti, Cotto y Ael, definen quién es el mejor asador de la noche. Entramos con el asado de tira, carne con hueso, espera expectante Argentina. Me tengo toda la fe del mundo, la parrisa eléctrica, el calor eléctrico. No, 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 estás llevando agua para tu puente. Dijiste hasta ahí, ellos deciden callarte la boca hasta ahí. Ahora vamos a ir el primer asado, solamente dejame una cosa. Ellos representan el jurado y esta mesa representa al pueblo. Chino, por elegir uno, ¿cuál fue para vos el pechito? El tuyo, Coco. Gracias. No importa, perfecto. No vale el punto de él, pero simplemente como una cosa afectiva. El pueblo está diciendo que el pechito es el mío. Bueno, pero te hago una pregunta y le hago una pregunta, toda la gente está del otro lado. ¿Qué es más popular en la familia argentina? ¿Hacer un pecho cerdo o hacer vacío? Sí. Vacío, te gané. Es punto, doble punto para mí. ¿Por qué? Ahora determinaste doble punto. No podés perder a nada, tenés que ir a terapia. No podés perder al tenis, no podés perder al asado, no podés perder a nada. Ale, ale, tenés que cambiar la parrilla. Si cambia la parrilla capaz que puede ser. Está el negro al derece. Negro, vení, vení, negro, vení rápido. No, 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 ¿y ahora qué vas? Este es salteño, boludo. El negro al derece es salteño. Y pero es amigo tuyo, yo no traje mis amigos. Vamos un segundito. No, 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 así no es. Bueno, bueno, listo. Dale, dale. Así no es. Dale, dejáme porque me va a quedar a pedo. Anda, negro. Mi profetenis lo va a tener razón. Negro, yo te rebanco. Te rebanco. Va a quedar invalidado, va a quedar invalidado. Señores y señores, asado de tira y define la noche el asado de tira. Yo me voy a... Empezamos con cuál? ¿Cuál es mi bandeja? Esa es mi bandeja. Guarda, vos se va a caer, ¿eh? Comenzamos entonces. Voy a elegir yo el pedazo, ¿eh? No, no, no. Vos dejá que los señores elegí. No, porque yo puedo presentarle el que yo quiera. No, no podés. Yo presento el caballo que quiero. ¿Te gusta más jugoso o te gusta más... No sé qué te quiso decir acá. ¿Cuál querés? El del medio. El de... Por favor, servite loco esto, querido. No se puede. No se puede. Y si defino el punto y a él... Me retiré. ¿Cuál querés? Dejalo. Dejá que haga su show. Dejalo que haga su show. Vamos a servirlo acá. Bueno, los dejo que el jurado delibere... Dejalo que haga su show. Define... Hacer tu show, Patino. ...el punto clave en la noche. Asado acá. Un poquito de asado. Coty López. Ahí está, Patti López. Señoritas. Coto Fernández. Y ahí, Papier. Están definiendo cuál es el mejor asado de tira. Acá. Le da la cara de Coto. Mi amigo Coto. ¿Cuál es el mejor asado de tira? Y define la noche. El señor Alejandro Katz. Nervioso allí atrás. Juan Cruz Ávila. Salla. El país espera desafío parrillero. Argentina expectante. ¿Quién se lleva el punto definitorio? Fíjense lo que están deliberando entre ellos. Yo creo que es un asado extraordinario. Ya se viene Patricio Jiménez. Con su música gitana. Para levantar la noche y reventarla toda. Hay tensión. Pati, te dejo. Alejandro, se enfría mi asado. Silencio. No es lo mismo. Se enfría mi asado. Vale, bueno. ¿Perdé? 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 Voy a ayudarlos a llevar el micrófono. Por favor. Que no te chore, ¿eh? No puedo parar. Silencio. Al mío, ok. Ah, prueba el de coco, ¿eh? Elegí el que vos quieras. ¿A vos no te ha gustado mucho o está medio ocupado? Yo te recomendaría esto para vos. ¿Está muy rica? Con la mano, papi, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Da un poquito de vino. Yo ni lo corté ni me dejaron sacarlo, mi amor. ¿Sabe que estamos copiando? No te vamos a comprar. Ya, ya las dos de la noche. Me mandan, me mandan a ir con el pie. Me mandan a ir con el pie. Vamos por el sabor. Gracias, mi amor. Acá. Se lo va pasando. ¿Este ahí quién es? Coco. Ese de Coco. Coman ustedes, chicos. Yo piqué. Coman, coman. El parrillero siempre pica la parrilla. A ver, señores. Está deliberando el jurado, ¿eh? Definitivamente. Pancátila que venga, ¿eh? Silencio. Empieza, empieza, Pati. Definitivamente la parrilla a carbón. Ah. Bueno, listo. Punto para vos. Punto para vos. Pará, no festeje. No festeje. No festeje. No festeje. Muy bien. Coto, te lo pido, por favor. Coto, por favor. Amigo. Coto, somos argentinos. Se está hablando. Pará, pará, pará un poquito. No me lo presiones. Bueno, si tiene algo Fernández es que es un muchacho serio y valiente. Gracias. Dale. Somos argentinos. Habla, Coto. Soy partidario, ¿no? De hablar y decir las cosas por su nombre, con respecto a comida, ¿no? Para mí, la nieve de parmesano y todo, no, acá se llama queso rallado. Bueno, en esto también lo mismo. Yo para mí el asado va a parrilla y el asado de coco tiene gusto a parrilla. Ya está. Ya gané. Pará, pará, pará. Sí, vamos a pulsar a la jurada. Pará, pará. No metetemos. No metetemos. No metetemos. No metetemos. Pará, gordito. Pará, por el beneficio. Pará, por el beneficio. No analiza. Perdón. Perdón. No, 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 no. ¡Queremos votar! Arranco, arranco yo con el hilo de pueblo, de pueblo. ¡Queremos votar! Ahora te dejamos, ahora hablamos. Sí, nos felicito. Te felicito. Te felicito, vení. Pero como estoy caliente como una pava, te desafío públicamente al viernes que viene y ahora te lo voy a jugar a morir. El viernes que viene vamos a hacer pescado de río a la parrilla. Vamos a hacer un dorado cada uno. Y después el otro viernes te voy a jugar pollo, te voy a jugar cabrito. Qué bien mi Dios, ¿eh? No, no, no. Me envidió, me envidió, ¿eh? El viernes que viene, y te lo voy a hacer, y vamos a hacer asado a la estaca también. Pero el viernes que viene, si tenés huevo, dame la revancha con un dorado a la parrilla. Quiero decir una cosa. Dame la revancha. Fantilo se está jugando una timba importante porque el dorado a la parrilla es su especialidad. No, no es mi especialidad. Ponle el pescado que quiera. No, no. ¿Pescado de río? Pero es lo que quiera. ¿Qué querés hacer? Lo que vos quieras. Yo elijo mi pescado y vos elegís tu pescado. ¿Qué pescado vas a hacer? Yo voy a hacer de mar y vos haces de río. Ah, bueno, dale. ¿Qué vas a hacer de mar? No importa. Yo voy a hacer de mar y vos vas a hacer de río. Listo, dale. Yo hago un doradito a la parrilla. Perfecto. Yo puedo pedir asesoramiento, puedo asesorarme con mis amigos, ¿Qué le pareció a la banda? Está muy buena.